Vida Kids, K-I-D-S, Vida Kids, ya va a comenzar. ¡Sí! Ahora en Vida Kids, el cuento con la tía Nancy. Continuamos con Vida Kids, el programa de los niños. Yo espero que la estés pasando tan divertido como yo. A mí me gusta más que a ti. Es más, tengo ahora el momento del cuento, que me encanta. Y para trabajar el cuento de hoy, tengo a unos invitados especiales. Ellos son mi corito preferido, el corito chichigua. Denmelo un fuerte aplauso. ¡San linda! Muy bien. Con el padre Santi. Besos y abrazos para el padre Santi, que no está ahora aquí con nosotros, pero besos. Miren, hoy les tengo el cuento de la Virgen María, porque en este mes se celebra el Día de las Mercedes. Entonces yo voy a hablar de la Virgen María. Les cuento que la Virgen María era una niña, como ustedes, así, igualito, como un ser humano. Y sus padres eran Ana y Joaquín. La Virgen María era, antes de ser virgen, ¿verdad? Antes de estar así, en este papel tan importante que Papito Dios le puso, ella iba a la iglesia, al templo, aprendió las oraciones, aprendió los salmos. Era una niña muy obediente, muy hermosa. Y la Virgen María fue preparada desde antes de nacer, para el momento tan importante que Papito Dios le tenía reservado. Entonces, María es la doncella escogida por Dios para ser madre de Jesús y madre nuestra desde el principio de la creación. Ya estaba en la mente de Dios. Dios le dijo a la serpiente, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre el linaje y el suyo. Ella te aplastará la cabeza y tú herirás su talón. Eso está en Génesis 3.15. ¿A quién ustedes creen que se refería? Pues a la Virgen María. En este pasaje se profetiza que María, como la madre del Salvador, y también Isaías vuelve a profetizar que María iba a ser esta joven. Dice, la joven está embarazada y dará a salud un varón, a quien le ponen el nombre de Emanuel, que significa Dios con nosotros. Guarden esas cosas ahí, porque María guardaba todas las cosas en su corazón. Yo voy a hacer preguntas. Por ejemplo, el nombre de Emanuel significa Dios con nosotros. Dios preparó la venida del Mesías preparando al pueblo que la acogería. De esta misma manera prepara a la mujer que dará a luz a su hijo, la madre del Salvador. De manera que María era la elegida, era una joven dulce, obediente, amable. En las Escrituras se aprendía los Salmos. Está presente en toda la historia de la salvación. Así es que Dios es el ejemplo, María es este ejemplo de fe y de admiración a Jesús. Mira, a mí me gusta a veces cantar más que hablar. Yo tengo una canción, antes de seguirle con el cuento, que se la quiero hacer para que entiendan un poquito quién fue María. Dice así. ¿Quién será la mujer que a tantos inspiró? Poemas bellos de amor. Le rinden honor la música y la luz, el mármol, la palabra y el color. ¿Quién será la mujer humilde que vivió en un pequeño taller? Amando sin milagros, viviendo de su fe, la esposa siempre alegre de José. María es esa mujer que desde siempre el Señor se preparó. Para nacer como una flor en el jardín que a Dios se enamoró. ¡Cuántas cosas lindas de María! Quiero decirles que hay muchas imágenes de María. Entonces, eso quiere decir que tenemos muchas madres. No, 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 no. Tenemos una única madre y es la evangelizadora. Y con ella se hacen muchas advocaciones. Es como si se pusiera un vestido diferente, pero es la única, la única, la misma Virgen María. Entonces, ¿qué les ha parecido este relato de María que yo les he hecho? ¿Les ha gustado? ¿Alguien quiere preguntarme algo? ¿Sí? Les cuento, pues entonces yo voy a preguntar. ¿Qué significa Dios con nosotros? Ya se los dije. ¿Qué es lo que significa Dios con nosotros? Emanuel, que es el nombre que le ponen al niño Jesús. ¿Y quiénes eran los papás de la Virgen? Ana y Joaquín. Ana y Joaquín. Ustedes están oyendo en casita. Tienen que aprenderse todas estas cosas y defender a nuestra Madre del Cielo. María es la Madre del Cielo. Dios la dejó para que nos enseñara que hay que aprender a ser como María. Dios está con nosotros. Debemos recordarla siempre. A mí me encanta la imagen de la Virgen porque la Virgen es una madre que está ahí en los momentos con Jesús. Cuando Jesús está en la cruz, no estaba ñoñándolo, sino que estaba ahí con Él porque ella sabía su misión. Entonces, por eso vamos a venerar a María, vamos a adorarla, vamos a bendecir. Y además, ¿saben lo que hacía María? Que uno la veía calladita así y ella una vez había una boda y entonces se acabó el vino. ¿Y saben qué hizo María? Fue donde los sirvientes y les dijo hagan lo que Él les diga. Y Jesús le dije, pero mamá, pero que no ha llegado mi hora. Ahora, hagan lo que Él les diga porque María sabía lo que iba a ser su hijo. Así es que, mis queridos coritos chichigua, tan lindos, gracias por estar aquí, pero esto no se queda aquí. Ellos tienen una canción preciosa. ¿Qué es lo que celebramos en este 24 de septiembre? Uno de ustedes me iba a decir, dale el micrófono, please. Se celebra el Día de las Mercedes. El Día de las Mercedes. Ese es uno de los vestidos que se pone la Virgen porque hay una Virgen de la Altagracia, hay una Virgen del Pilar. ¿Conocen alguna otra? La de Nazaret, la de Guadalupe. ¿Y entonces eso quiere decir que son muchas madres? No. ¿Qué pasa ahí? Es una sola y diferentes advocaciones. Entonces, vamos a cantar una canción ahora con el corito chichigua que va a cantar precioso. Y yo voy a cantar con el corito chichigua. Este es el Ave María, cantado, me encanta, precioso, que yo voy a hacer con ustedes también. Y también una canción a la Virgen de las Mercedes. Así es que no se vayan de aquí, continúen con Vida Kids. ¡Sí! Hola, yo soy Mía y hoy te traigo un dato curioso. ¿Sabías que el camello puede almacenar grasa en su joroba? Bueno, gracias a esto puede durar un largo día sin tomar agua y sin comer. ¡Guau! Estoy aquí con mi corito chichigua. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo, bendita. Tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, juega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, juega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, 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 amén. ¡Amén! ¡Dios te salve! ¡Salve María! ¡Dios te salve! ¡Salve María! ¡Dios te salve! ¡Salve María! ¡Dios te salve María! ¡María, mi pequeña María! ¡Sí! Hola, soy Albert Cuentacuentos ¿Cuál es el colmo de un reloj? ¡Que le tenga miedo a las agujas! ¡Ay no me pinches! Vamos a una pausa comercial Al regreso tenemos el valor de la semana Aquí por Vida Kids ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!